¡Hola mis chicas! Antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te notifique. Y ahora sí, comencemos con nuestro vídeo. Hoy vamos a crear un color beige, chicas, para una clienta. Es un color que yo no tengo, chicas, así que me toca recrearlo. Como veis voy a usar este marroncito, acrílico blanco y acrílico cristal, chicas. Va a ser muy sencillito y es algo muy importante que tengamos en nuestra mesa de trabajo, chicas, para cuando nos pidan colores que no tenemos. Aquí como veis añado uno y medio de color marrón. En total estaré añadiendo cinco de blanco y el acrílico transparente según como lo queramos, si traslúcido o menos traslúcido, chicas, por eso yo no os voy a poner la cantidad exacta. Y lo que vamos a hacer es reminearlo muy, muy, muy bien. Yo aquí lo estaba haciendo en el bol, pero después lo hice también en el morterito, chicas, porque queda muchísimo mejor a los granitos para deshacer esos granitos de marrón, chicas. Aquí estoy añadiendo más cristal. Y esto, mis chicas, nos viene muy bien. Podemos cobrar aparte el color que estamos creando para ellas. Y aparte, pues también tendremos más repertorio de colores en nuestra mesa de trabajo, chicas. Como ya sabéis, todas tenemos gustos diferentes. y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!